Una industria que debiera considerarse o catalogarse como esencial es la cervecera, pero al final de cuentas, en función de los criterios que fijó el subsecretario de promoción de la salud, Hugo López-Gatell, instaurado como SARS anticoronavirus, pues esta industria que ya había tenido el aval de la Secretaría de Escritura para iniciar, reiniciar operaciones, fue prohibida, como todos los sectores, como todos los sectores prácticamente. Pero pues el hecho de que la industria cervecera esté cerrada pone en jaque a muchas empresas pequeñas, cerveceras artesanales, que en la última década pues empezaron a desarrollarse en nuestro país. Vamos a platicar con el presidente de la Asociación de Cerveceros Artesionales de México, con Alejo Magallanes. ¿Cómo estás, Alejo? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo está constituido el ecosistema de los pequeños cerveceros artesanales? En México, al final del año pasado, del 2018, contamos más de 900 cervecerías. Y justo están por salir la encuesta del 2019, pero estamos pensando que ya rebasamos las mil cervecerías. O habíamos rebasado, ¿no? Este número claramente se va a ver afectado con esta crisis. Esas empresas son, digamos, ¿de cuántos empleados? ¿Dónde están regionalizadas? ¿Cuántas familias viven de estas pequeñas unidades de negocios? En promedio, tienen 12 empleados. Tenemos 12 empleados por cervecería. Estamos en todo el país. Afortunadamente, es una industria en donde no tiene que ver con si está en la playa, en la montaña. Habíamos cervecerías desde el norte hasta el sur de México. Tenemos, igual, hasta hace un año teníamos ubicados más de 7 mil empleos, que en su mayoría, pues, es gente que empieza, que son sus primeros empleos. Tenemos casi un 40% de mujeres dentro de la fuerza laboral de las cervecerías. Es una industria muy bonita, es de gente joven y es incluyente. ¿Cómo les está afectando este veto, esta suspensión, paro de actividades, derivada, pues, de la implementación de esta emergencia sanitaria? Terrible, como te imaginarás. Digo, como todos, ¿no? En México lo estamos sufriendo, pero, pues, al ser una industria naciente, en su mayoría son empresas que tienen cinco años o menos, ¿no? Entonces, económicamente somos muy frágiles. Los números están terribles. Acabamos de lanzar desde la asociación una encuesta de los efectos del COVID en nuestra industria. La encuesta se levantó entre el primero y doce de este mes, de abril, y ahorita estamos empezando una segunda encuesta, porque claramente van cambiando los números, las expectativas, y necesitamos ir viendo cómo progresa. Y entre el uno y el doce de abril, que todavía no estaba tan fuerte como hoy, porque, pues, cada día va a empeorar la situación, ya los números eran catastróficos. O sea, estamos hablando que de la media de las cervecerías que contestamos esta encuesta, esperamos que máximo podemos sobrevivir cuatro meses. O sea, estamos, eso, ese dato está terrible. En promedio, si dura más de cuatro meses esta crisis, se está hablando de que vamos a caer en bancarrotes. En quiebra. Oye, Alex, Juan. Ajá. Sí. Sí, se te iba a preguntar, en función de estos números que nos compartes, ¿cuál es, digamos, buena parte de su actividad en términos de venta de cerveza? ¿Tienen presencia en el extranjero? ¿Son exportadores también? ¿Cuántos millones de litros están produciendo actualmente? Sí, es una industria que empieza a exportar. Todavía somos pocas las cervecerías, afortunadamente, digo, soy el presidente de la asociación, pero también soy el director de cerveza Loba. Loba, Minerva, Colima, hay varias cervecerías que tenemos la fortuna de exportar, son poquitas, pero con un nivel de crecimiento importante. O sea, nosotros y cualquiera de las que exportamos, cada día se convirtió en un ingreso más importante para las cervecerías. En México, contestando tu segunda pregunta, estábamos estimando, estimamos que en el 2019 habremos cerrado con 290 mil hectolitros producidos. Para poner en contexto, las industriales produjeron 125 millones. Si esto, hago un comentario con el tema de hoy. Si vemos que estábamos estimando 290 mil litros de producción el año pasado y este año estamos pensando en que se nos van a caer las ventas en un 50% cuando todo esto pase, con las que cierren, con las que hayan sobrevivido, si logramos recuperarnos o no. Más o menos esto es como el sentimiento promedio de las cervecerías, de vender la mitad en el 2020 de lo que vendimos en el 2019. Es una pérdida terrible. Son 145 mil hectolitros menos de venta que con un precio promedio por hectolitro de 6 mil 208 pesos o 62 pesos el litro, como lo quieran poner. Estamos hablando de una pérdida de 900 millones de pesos para nuestra industria, que insisto, es una industria súper joven, muy bonita, con un tema social de consumir local, de barrio, de gente que los primos, los vecinos son los que nos involucramos en estas empresas y se van creciendo y van creciendo de manera orgánica, pues es un efecto devastador. O sea, 900 millones para nuestra industria sí está fuerte. Oye, Alejo, ¿y qué hay con el resto de la cadena productiva? Porque ahorita te has referido específicamente a las empresas productoras de cerveza, pero ustedes tienen un impacto en otras industrias. Claro, totalmente. De hecho, esto es algo de lo bonito de nuestra industria, que generamos una gran cadena de valor. ¿Por qué? Porque el dinero se queda en México. O sea, los impresores de etiquetas, los fabricantes de cajas, botellas, corcholatas, todo. O sea, sí hay una parte que es importados, algo de Malta, Rúpulo y así, pero muchísimo del valor de nuestros productos es local. Es de empresas que, al igual que nosotros, son pymes en su mayoría. Entonces, a diferencia de las industriales que tienen sus propias, ellos son dueños de sus propias fábricas de cartón y así. Entonces, nuestro impacto tal vez no sea tan multiplicador como el de la construcción, pero definitivamente sí hay un efecto multiplicador en nuestra industria. Finalmente, ¿han tenido oportunidad de plantear sus preocupaciones, sus inquietudes respecto a algún plan que tengan para salir adelante? No sé si han tenido interlocución con la CONCAMIN. ¿Ustedes están afiliados a la CONCAMIN, muchos de los cerveceros artesandales? Sí hay afiliados y sí hay un diálogo entre la asociación con algunas cámaras, pero ahorita lo que estamos buscando más o lo que estamos recomendando a nuestros afiliados y lo que estamos haciendo nosotros mismos como cerveceros es buscar a instancias estatales. Creo que tenemos que actuar rápido y es más fácil buscar, no sé, SEDECO. Por ejemplo, nosotros aquí en Jalisco, muy rápido la asociación del Estado se puso en comunicación y tienen, está en su mejor interés ayudarnos, ¿no? Entonces, es más fácil la comunicación con desarrollo económico y así que buscar ayuda, por ejemplo, del gobierno federal. No dudo que también sea válido el hacerlo, pero tenemos que actuar rápido y tenemos que conseguir todas las ayudas que podamos, toda la ayuda que podamos lo antes posible, ¿no? Porque pues sí, cada semana cuesta. Estamos hablando que frenamos parcialmente o de manera completa 96% de las cervecerías en México. Entonces, imagínate lo que es todos tus costos fijos, porque la cerveza la sigues teniendo en tanques, tanques que están a cero grados centígrados, la cerveza, de miles de litros. Entonces, son costos de electricidad nómina. Pues es pesado el overhead que tenemos, que no podemos parar, ¿no? Sin duda, sin duda, como muchas industrias lo están resintiendo en este momento. Alejo Magallanes, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de México. Eres muy amable por tomar una llamada. Que tengas buena tarde. Al contrario, Darío, muchísimas gracias por el espacio y pues ojalá que todos nos apoyen consumiendo cerveza nacional. Es muy importante. Es una gran ayuda lo que con eso hacen. Muy buen día. Desde luego que sí. Desde luego que sé que hacer eso. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego.